En este mundo donde el dinero es imprescindible para la subsistencia y prácticamente el eje del sistema y de las vidas humanas, se ha podido verificar que los billetes son mucho más embellecedores que cualquier otra cosa. Son muchos los casos en los cuales las chicas hermosas y atractivas no se involucran sentimentalmente con un galán musculoso y joven, sino con hombres bastante mayores y con un físico lejos del prototipo estético que impera. La razón es evidente, desean seguridad, placer, dinero y todo el confort posible que solo un millonario podría brindarles. Por eso hemos traído a algunos famosos que comprueban que el dinero puede más que la belleza. Flavio Briatore El gran magnate de la Renault en la Fórmula 1 ha disfrutado de varias relaciones sentimentales con muchas modelos prestigiosas y despampanantes, muy a pesar de que su apariencia no es precisamente algo parecido a los deseados hombres que rodean esta clase de mujeres. Algunas chicas dentro de su gigante lista son Naomi Campbell Ellie McPherson Linda evangelista y después de pasar por muchas más, decidió casarse con Elisabetta Gregorachi, una de las mujeres más bellas de Europa. Rooney Wood Uno de los integrantes de la legendaria banda The Rolling Stones. Rooney ha superado a sus compañeros en cuanto el número de conquistas de mujeres exorbitantes. A sus 70 años de edad ya había vivido 3 matrimonios y sus aventuras casi siempre fueron con chicas adolescentes. Cuando tenía 61 años, tenía una novia rusa de 18 años de edad que trabajaba como mesera. Oliver Sarkozy Es uno de los más ricos banqueros de Francia. Le lleva casi 20 años de diferencia a su esposa, quien es nada más ni nada menos que Mary Kate Olsen, una de las gemelas más famosas de la industria televisiva y cinematográfica. Se le ha visto rodeada de tremendos lujos, yates, vestidos de costo millonario, reuniones con las principales celebridades, etc. Prefirió millones de veces al magnate Sarkozy que a cualquier muchacho de su edad, inclusive si es famoso. Harvey Weinstein Ha ganado miles de millones de dólares con sus producciones cineastas, factor que le permite envejecer a ser tranquilo y disfrutar de la compañía de su bellísima esposa, la modelo internacional Georgina Chapman. El príncipe Carlos El hijo mayor de la reina Isabel, quien tomó como esposa a una de las mujeres de belleza natural más hermosas del mundo, Diana de Gales. Por supuesto, el príncipe Carlos es poseedor de una fortuna incalculable, que según dicen algunos autores, las cifras alcanzarían para sacar de la pobreza a cada ciudadano del planeta. Es uno de los empresarios más ricos al extremo. Siempre ha tenido la oportunidad de estar con la mujer que desee, y por eso eligió a Salma Hayek como esposa, quien encantadísima aceptó. El multimillonario ha tenido varios hijos con distintas mujeres, pero el fruto de su unión con Salma fue Valentina Paloma, quien nació en septiembre de 2007 en Beverly Hills. Mark Anthony Es uno de los famosos cuyas fans dicen que hay un toque secreto en él que les encanta, pero que no es el físico. Aún así, este señor ha disfrutado de relaciones amorosas con mujeres exclusivas, bellas y casi inalcanzables, como por ejemplo Dayanara Torres, ex Miss Universo, así como también Jennifer López, la ardiente modelo Shannon de Lima, entre otras. Y es que uno de esos ex appeal del cantante es que ha dicho públicamente que tiene tanto dinero que no sabe cuánto suma. Donald Trump Uno de los empresarios norteamericanos más influyentes en la economía, también electo presidente en 2017. Ha sido muy conocido por programas televisivos donde él era la estrella. Se ha casado en tres oportunidades con mujeres de gran hermosura como Melanie Nause. Su inmensa fortuna supera la de los famosos de Hollywood y su influencia a nivel mundial es impresionante, por lo que, sin importar su discurso polémico o sus facciones poco agraciadas, siempre ha triunfado en el amor. Hugh Hefner Desde que fundó la erótica revista Playboy, pasó década tras década hasta la ancianidad, rodeado de las mujeres más bellas y voluptuosas. Se daba el lujo de escoger varias chicas al día para él solo y variar todas las semanas y meses del año, sin importar que a lo último, ya ni los dientes conservaba solo una fortuna de incalculables millones. ¡Suscríbete al canal!